Y muy buenas, estamos otra vez aquí en el reto de matar al dragón en tres horitas. Estamos aquí en el reto dragón que Caspio me acaba de pegar un manotazo. Ostras, Jesús, tú me has dado otra vez con el carbón, joder. Yo también digo, ostras, ¿qué ha pasado? Digo, a lo mejor he dicho lo del reto del dragón y no tendría que haberlo dicho. A lo mejor era una información secreta. Sí, sí, digo, no sé, digo, el chaval me ha dado a poder pensar, digo, que lo he cagado. Por aquí no te asomes, que si te caes te matas. Me voy para afuera, que es de noche. Oye, ¿hay alguien por la zona de la trampa? Yo me estoy alejando. Pues, Sphinx, cuando te diga ya puedes quitar... A mí está pillado abajo, puede ser. Un momento, no, no, no te ha pillado nada. Yo he, de hecho, he abierto un poco más de hueco. Espera, bajo y miro dónde estás para... No, no, sé dónde estoy, me acabo de asomar. Vale, vale, que tengo mucho miedo de bajar con esta escalera, tío. A ver si me voy a tropezar. Estoy. Vale, pues baja quitando la escalera. Ah, vale. Iba a ir a por agua, pero... Pues ya no. Tengo mucho miedo. Eso, ¿vas a quitando la escalera o...? ¿No tienes un hacha? Sí, la llevo en la mano. Ah, vale. He salido a la nave, güey. ¿Por dónde era la cueva, tío? Madre mía. Bajo tierra, no tiene pérdida. Yo creo que deberíamos haber hecho una mini torre de cobel o algo, porque esto no va a pasar a mí a menudo. Sí, eh. Vale, yo estoy ahora donde la torre de marfil. De hecho, estas antorchas, ¿sabes cuál sería su sitio ideal? Aquí dentro. Pero el que ha llegado a bajar un poco. Oye, aquí esto así puesto. ¿A tenor de qué? Es que he ido haciendo la bajada con dos bloques por si había alguna sorpresa desagradable. Vale, vale, ya está. No pasa ni media. Una bruja. No puedo afuera, eh. Venga, sí, a poner escaleas por todos lados. ¡Me cago, güey! ¿Pero qué demonios? Sería cuestión, a lo mejor, de hacernos unas barquitas, ¿no? Claro, para los Endermans unas barquitas. Estoy tapando la bajada esta, por si alguien se quede... No tengo más escaleras, ¿eh? Escucha, que no tengo más escaleras. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? Ah, claro, esto está un poquito más alto. Esto está un poquito más alto, claro. Ya está, hacemos así, ya está. Tampoco nos vamos a morir. ¿Tiene que cabrearlo para que se subiera la barca, o...? No, le pones la barca a los pies y listo. Vale, un desierto. Voy a buscar agua, ¿vale? Voy a hacer agua infinita. Vale, ¿tienes dos cubos? A ver si así. Sí, tengo dos cubos. Vale. Ahí, Javi. Uh, Endermans. Veo Endermans aquí. Matadile. De paso os haré la torrecilla. Os haré la torrecilla que come la río, ¿vale? Sí, sí, hace bien. Bueno, que encuentre la salida. Vale. Por aquí es por donde quiero hacer la bajada. Para tirarse con agua. Villa. En el desierto. Y llegar muy rápido. Por aquí hay gentuza. Hostia, un creeper. Bien. Aquí está. Bueno, no ha muerto. Hostia, cuánta gente hay aquí. Yo, pero he hecho un boquete. Si no habéis entrado a la cueva ahora, es que estáis ciegos. Hostia, que viene un enano. ¿Sabéis que yo no he oído la explosión? ¿Dónde está la entrada de esta cueva? Pensaba que estaba más cerca. Arriba. Arriba, arriba, arriba del todo. Me ha recordado a Golum, tío. Venga, va. Me la voy a jugar. Voy a hacer lo que nunca se debe hacer en Minecraft. No. No. ¡Mierda! Pero, ¿por qué no le ha puesto lo vasca? Porque ya le estaban persiguiendo 18 zombies. ¿Pero qué? ¿De dónde os habéis ido a matar a los Endermans? A la tierra de nunca más volvió. Vale. Este ya está preparado para colocarle el agua y poderse tirar y llegar a la trampa. Spins. Necesito un cubo. ¿Qué pasa? Necesito un cubo con agua. ¿Cubo? Dos cubos. ¿Uno cubo no me bastaba? Y el otro es el otro y empieza a colocar el agua de la trampa. Pues es que yo voy a hacer otro. Aconsejo a alguien que venga a donde yo he muerto a coger mis cosas. Es que no sabemos dónde has muerto. El que mejor lo puede saber es Caspio. Pues estaba al lado de la torre madera. Ah, vale. Pues ahora salgo. A ver. O sea, tengo que poner agua aquí en toda esta pared. Vale, voy a poner este hierro aquí a cocinarse. Uno o dos. Y ese oro. Vale, voy para allá. Voy a subir con una barca. Ah, sí? Está plagado. Está puesta el agua ya, eh. Lo que tengo dudas es de cómo quitar las antorchas. Haremos una pasarela alrededor. Que solamente va a ser picar un bloque y quitarlas desde allí. Ahora hay que mover todos estos hornos, eh. Te dejo a cargo de movernos y hacer el muro alrededor. Exactamente como quieres hacer el muro. Que eso no me ha quedado muy claro. Recto. Hay que cerrar la trampa, ¿no? Hay que cerrarla. Pero el círculo por dentro de la trampa, ¿no? No sé. Cuenta. Que hay los mismos bloques hacia cada lado. Vale. Aquí hay mucha gente mala, tío. Pero mucha. Normal. Viene un minitón y... ¡Bueno! Madre amor hermoso. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Espero que merezca la pena esto, Rubentón. Como llevaras unas pocas mierdas, te voy a dar yo a ti. ¿Dónde? ¿Tú verás dónde he hecho un disyuntor de Enderman? Pues por ahí. Hay una, hay una maldita bruja, tío. Vamos a la quinta. ¡Ope! Se acaba de empocimar, lo he oído. ¡Me tiene una poción! ¡Puta brona! A ver, voy a sellar esto... No sé ni... No puedo coger más cosas, así que... Yo estoy aquí en el desierto con una batalla campana. Y el cuero, que es lo más... El cuero, que es lo más importante, lo has cogido. Es que llevabas mucha mierda, tío. Llevabas amapolas y... Y cosas. Tira mierda, tira, tira mierda. Ese tío, tira mierda. Una samapota. Tira mierda y vuélvete a pegar una pasada. Es que hay una bruja, tío. Si pego una pasada ahora... Si pego una pasada ahora, lo mismo es la última. Voy a spawnearla primero. Lo mismo se me ocurre que esto lo puede hacer por la parte. ¡Hala! ¡Pero qué puntería tiene el maldito esqueleto! ¡Hora, señora oveja! Voy a iluminar por aquí arriba. Es que sin un desierto es complicado el tema de los Endermans. Estoy en un desierto, pero se ve que estáis cargando vosotros casi todos los mods. Sí, aquí está petadísimo. Yo me veo que voy a morir haciendo esto de la trampa. Es que lo veo, lo estoy viendo, lo estoy vaticinando. El maldito cuero, tío. ¿Ya lo has pillado? Ah, sí. Es que no tengo tiempo como para abrir el inventario y mirar. Oye, ¿y por qué ha sudado de ti el esqueleto? Pues porque están ciegos. Se le has pasado por el maldito lado y ha pasado de ti. A ver, ¿cómo hago yo esto? ¿Dónde estaba el muro de Cobel, tío? No es muy alto, ¿verdad? No lo has hecho. ¿No lo has hecho? ¡Me cago en...! ¿Cómo voy a hacerlo? Asoma a lo cico que no sé dónde estás. Pero si has... Vamos a ver. ¿Cómo voy a hacer el maldito muro? Si he salido, me has tenido un Creeper, me han perseguido 5 o 6 zombies y... Y tengo que salir por patas como el cobarde que soy. A ver, aquí hay como luz. Aquí es, aquí es, aquí es. A ver, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Tienes que buscar un río. Y cuando encuentres el río, donde hay un agujero de Creeper, no tiene pérdida. Ya estoy, ya estoy. Oye, este... Una pregunta. ¿Por qué aquí hay dos agujeros sin escaleras? Porque este agujero sin escaleras abajo... ¿Le ha llegado problema el agua? Yo creo que sí, pero no me tiraría por si acaso. Vale, sí, hay agua. A ver, esto lo he hecho bien, yo creo que lo he hecho mal a esto. Hombre, lo único que sobra es esta pasarela del Cobel aquí. Tengo mucho miedo de quitar las antorchas así. Pero que no vamos a quitar las antorchas desde dentro de la trampa, con lo dado. Ah, vale, pensaba que querías que... Vale, 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 vale. Pues vamos a quitar. La vamos a quitar, pero la vamos a quitar desde fuera. O sea, solo tenemos una vida así. Si por lo que sea, nos tiran al agua y nos caemos para abajo, hemos muerto. Es que soy un novatín en esto de trampear. Uy, creo que he quitado una. No pasará nada. Hombre, también te digo que podría haberla quitado ya y haber salido por patas. Sí, claro. Con que spawnen uno y te tire para abajo es suficiente. Vale, ahora por el exterior... Escucha, ahora por el exterior... Hacemos agujeros en ese murito y vamos quitando. Espera, 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 espera. Por aquí está el muro. Se me va a romper el pico. ¿Veis lo que te digo? Si lo hubiésemos hecho de la otra forma, seguro que alguno de estos cabroncetes nos tiraba. Tenéis una torta también en la pared, tío, en la pared. Ya, ya, si lo sabemos, hay que quitarlas ahora. Eso lo sabemos. Queda una en la pared de ahí enfrente. Yo, yo salí no sé... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Tienes que seguir dando la vuelta, ¿eh? Ya, ya, sí, ya yo voy. Pues yo de vez en cuando me giro. Voy a poner ahí un bloque de lana, por si acaso. Aquí. Terminar y voy a acabar de hacer esto. Yo no veo tu neintas, ¿eh? Estaba con el shift pulsado, por si acaso me veía algún esqueleto. Hola. ¿Es por aquí? No, no, sigue, sigue. Sigue recto, sigue, sigue. Ahí no alcanzas. Tú no sintes y sigue recto. Yo te digo cuándo estás. Pero no pico el pico, güey. Maldita sea. No, 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 el que tengo el de madera. Tardé un poquito, pero llego. Aún tienes el pico de madera. Claro. Vale, sigue. Con el de gracia no te vas pico. Sigue ahora debajo, en tus pies, pica el bloque. Ahí está, bien. Bien, bien, sigue, sigue, sigue. No, venga. Vale, ya está. Ya está, ya está. Vale. Aquí hay mucha luz. ¿Sabes que hay mucha luz? Tengo el también abierto. Yo no me tiro por el agua. Tengo miedo. Total, no es una bajada tan larga. Y yo soy experto en caer en los bloques. ¡Uh! ¿Y estas? ¿Escaleras? ¿What? Estoy confuso. No le he puesto aquí una de la ala. Claro, por si quería venir algún bicho. Ah, vale, que hay escaleras. Uf, yo caigo. ¡Qué low! Sí, ahí, ahí torna. Quizá tenía... Eso es. Hay que tener cuidado, porque los que están en esa esquina, ahí al fondo, pueden dispararte. Voy a pegar un poquito de... ¿Vaya puta ruina, tío? ¿Le puedes poner una corriente de agua en un lado para que los arrastre todos hacia un bloque? No, porque entonces el daño por caída, ¿cómo se lo hacen? También. La idea era buena. Es que se queden a un toque. La idea era buena, ¿eh? Sí, solo le fallaba ahí un detallico. Ha fallado la ejecución. Ha fallado la ejecución. La idea... La idea en sí está buena. Oye, ¿qué llevas en inventario petado? Que le has dejado todo a la... Sí, 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 sí. Voy a hacer... Voy a hacer un montón de cofres. Ah, mira, pero si aquí hay uno. Hay un cofre arriba. Hay un cofre arriba. ¿Sabes qué te digo? ¡VIVA DIOGENES! Hostia, es una araña. Para mí. Voy a llevar los pollos. Que te voy a dar un masajito en la espalda. ¡Ah! A ver. Hombre. Oye, chicos. ¿Sabéis qué os digo? Que quizás sería una moneda para buscar diamantes y aprovechar la parte de abajo de la trampa. Porque están en la altura de redstone. Y la altura de redstone es la altura de diamante. No necesariamente. Ah, ¿no? ¿A partir de qué altura aparece la redstone? A partir de donde encuentres tierra bajo tierra. Tierra bajo tierra. Muy buena. Ya sé que puede llevar a confusión esa frase, pero no te dejes engañar. No es como para bajar a este lugar infernal. Aquí hay caña de azúcar. Hay que replantarla. Espio, ¿has visto por ahí algún lago de lava? Necesitamos visitar al nether. Yo cuando estaba vivo, y no era en modo espectador, estando vivo, justo cerca de la torre de madera que hice yo, vi uno. Ah, vale. Pues... Yo me he perdido. ¿Cómo te puedes haber perdido? Si estabas aquí hace un momento. ¿Sabes cómo me he perdido? Pues dando vueltas sobre mí mismo, cogiendo madera. Ah, muy bien. No sé si vamos a hacer el muro ese de cobel que tú dijiste para encontrarnos. Ah, ahí está, ahí está. Un boquete ahí de ese tamaño tan descomunal, solamente puede ser donde me estén los creepers. ¿Sabéis? Voy a hacer la forma en la que no me puedo equivocar para encontrar diamante, y es, si encuentro bedrock, puedo contar para arriba. Mira, pero si aquí hay bedrock. Rubentón, te confirmo que aquí hay diamante. Estamos, la trampa ha caído justo, justo a dos o tres propias de bedrock. ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué el agua tiene que ir hasta aquí? Oye, la trampa está activada, ¿eh? Claro. Sí, pues si se ve aquí en arriba, no funciona. Claro, estoy aquí picando, pero... Sí, sí, yo cada vez que se caen unos cuantos los mato. Estoy aquí abajo. ¿Cómo se puede liar en un momento? Yo no sé qué has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Quitar todas las antorchas o qué? Es que he construido una torreza de cobel y para bajar digo, pues nada, o un cubito de lava, iba a decir yo. No puede ser. Y con la mala suerte, o la buena suerte, según como se mire, que el agua ha caído por toda la baja. Muy bien. Pues ya te veo iluminando como un loco. Se va a ahogar toda la fauna. ¿Sabéis que la fauna que se va a ahogar somos Caspio y yo que estamos aquí abajo, ¿verdad? Vale, menos mal que aquí... Vale, ha ido hacia el lado que no es... Se ha bugueado, se ha bugueado. ¿Quién es? O sea, así ya... No ha caído hacia el lado peligroso. En vez de seguir hacia aquí, ha hecho aquí un quiebro y se ha metido para abajo. Sí, sí, sí. A esta altura quizás sea demasiado baja, para mi gusto. Aunque bueno, podemos encontrar un lago de lava. Pero esto que es Caspio Granjero. Exactamente. Voy a ver cómo va la reserva de esqueletos. Ah, unos poquitos compañeros. Puedes encontrar lava. Seguro lo encuentro. En esa altura siempre lava tarde o temprano. Necesito un pico de hierro. Ahora es cuando Rubentón en el modo espectador está viendo que a mi derecha o a mi izquierda hay un montón de... Burbujeo de lava a mi izquierda. Burbujeo de lava a mi izquierda. ¡Diamante! Vale, aquí hay lava seguro, tío. Diamante. A ver, voy a cazar esqueletos que me apetece romper un par de huesos. Yo llevo 20 niveles ya. ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¿Es un joquitón? ¿Sabéis que os digo? Podríamos hacer la mesa de encantamientos. Espera, a ver cuánto diamante hay aquí, por cierto. Y empezaba a encantar pero en plan juntamos dos power 1 y así. Hasta llegar hasta el power 4. Para el dragón solo necesitamos enderman, activar el portal y un montón de flechas y unos arcos de power 4. Yo me he puesto el casco de los domingos. Había cuatro diamantes. Ni uno más ni uno menos. Hombre, pero si estás aquí al lado. Hombre, ¿cómo te lo diría yo? Esta es la altura para encontrar cosas épicas. Pero tú no habías estado buscando lava. Sí, pero si encuentro diamante pues lo pillo. O sea, que a esta altura a este nivel se puede matar diamantes. He hecho otra mesa de crafteo. ¡Caspio! Estoy haciendo colección. Yo llevo dos en el inventario. No sé dónde ha salido la segunda, pero... Seguro que era mía. ¿Llevas carbón? Yo. A ver, sí. ¿Puedes poner algo de carbón en los hornos? Te dejo aquí medio stack de carbón, más o menos. Vale. Pues este lo divido, esto por aquí y lo otro para hacer algunas antorchas si me hace falta. En el baúl de arriba hay un... Yo por aquí no veo nada. Oye, chicos, ¿cuánto tiempo lleváis? Veinte. Quedan diez minutos. Eso me hace pensar que me tengo que servir también. ¿Qué? A buscar Endermans. ¿Alguien quiere de esto? ¿Sabéis que os digo? Me voy a hacer el pico de diamante ya porque igualmente lo necesitamos. Hombre, para picar obsidiana nunca viene mal. Madre de Dios, la que hay liada en un sitio no sabe por otro bien. En un sitio o un lugar. Oye, por mosquera de lava ya no lo veo. Hay una cámara aislada, totalmente aislada, llena de mobs. No sé cómo no se ha llenado la mobs cap. Pues por mí, perfecto. Si se quiere llenar en una cámara de esas... Yo aquí no tengo mosquera o si estoy en la altura de diamantes. Sí, Tornak ha encontrado. Yo he encontrado. Te aseguro que tres o cuatro bloques para abajo tuya es bedrock. Vale, sí, bedrock. Lo acabo de comprobar. He hecho la vieja táctica de... No has encontrado la lava, Tornak. No, no, es que ya no me ha vuelto a salir el burbujeo de lava. Por madre mía. Pero estoy oyendo agua. Me tienes activa la cabeza. Estoy oyendo agua. Hierro. ¿Agua? Sí. Pues va a ser que es un poco difícil, eh. Ah, bueno, sí. No, no puede ser un poco difícil. La estoy oyendo. Igual es difícil encontrarla. Porque roto, agua fluyendo, lava... ¿Dónde está? Es por ahí. Estoy haciendo el gusanillo. Que te quemas el culo. Vale. Faltaba picar un maldito bloque y ahí estaba la lava. Sí, por eso me estaba riendo, tío. Dios. Que nos inundamos. Esto este se va a liar. Bueno, a ver. quizás si subes tres o cuatro bloques más cerca de la altura 11 y no te encontrarás con lagos de lava y esas cosas. Y sin diamantes. Vale. Es cuando me cae un chorro de lava en la cabeza por picar hacia arriba. Hombre, con cuidado. nada de cuidado. Espera, allí no que está la trampa. No, no. En fin, tú tranquilo no te va a caer el lava. Yo me digas, estoy rodeado de piedra por todos los lados. ¿Qué? A ver. Es que sé elegir bien donde picar. Oye, chicos, he encontrado bastante lava. ¿Queréis quedar por cada el nether? Tenemos incluso arcos para ir a matar a los ghasts y a los blaze que nos molesten. ¿Flechas? Sí, pero tenemos flechas. Claro, claro, tío. Tenemos una zampa de esqueletos. Sí, pero no tenemos flechas ahí recolectadas. ¿Quién te dice que no? Tengo nueve. O sea, con eso, como no me haga un tintónico o algo. Alguno dirá, ¿para qué mierdas haces esto? Yo me entiendo. No, mientras tú te entiendas es suficiente. No, no, es que acabo de rodear un poquito la lava con bloques de cobel. Es que yo me conozco. Pues yo voy a dejar de picar porque no encuentro nada y me estoy frustrando. Bueno, como veas. Bueno, encuentro hierro, pero diamantes, ¿no? Madre mía. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué pasa, Rubentón? No, nada, nada. Jot está. Este ha visto algo. Este ha visto que te imaginas, dice, oye, pues tenías 50 diamantes a tu alrededor. No, no, eso no. ¡Oh! ¡Madre mía! Otro con madre mía, ¿pero qué está pasando? Venid con papá. ¡Ostras! ¿Cuánto sabía? Dos. ¡Ah, mira! Aquí hay otro. ¡Ah, genial! Ya podemos hacer la mesa, tío. Cuatro. ¡Ah! ¡Que me quema el culo! Eso es lo que estaba viendo yo. Vale, aquí. ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Que hace calorcito para estar tan cerca de la lava. No te mueras en lava que te doy, ¿eh? No, no, voy a apagar esto que no me fío. Por un momento me ha parecido ver un creeper flamígero. Vale, otro dos sender... ¿Cuántas enderpearls tienes? ¿Cuántas enderpearls van? Pues la noche anterior que hace... O sea, conseguí una de cinco y ahora llevo una de una. Vale. Chicos, tenemos portal al nether, falta encenderlo. ¡Ja! ¿Tenemos pedernal? Yo recogí uno de grava a propósito para poder quitarla un montón de veces y que me dé pedernal. Vale, yo cogí un poco por si acaso tu grava es defectuosa. Igual he sido yo, igual ha sido tú, ha recogido grava aquí abajo. Yo... antes. Madre mía, ya tengo el inventario petado de mierda. Voy a dejar escudos eso en el cofre porque es que si no... ¿Pero cuántos escudos llevas? Pues sí. A ver, tengo 39 flechas y un arco. Yo tengo un arco a mitad y 9 flechas. A ver... El arco no tengo. Tengo comida, dejo el diamante este... ¡Ah, espera! Voy a picar obsidiana. Obsidiana. Voy a guardar aquí en toco las que me hacen falta. ¿Una slab de cobel? ¿Una slab de cobel? Yo no la he puesto. No es incontable cobel. Eso no es mío. ¡Oh! Es buen perna. Pero eso está en los cultivos. Ah, cuando me ha asomado debían estar las polines. Soy el mente fría, tío. Hay un challenge. Oye, chicos. ¿Por qué habéis puesto una ventana de cristal en donde la trampa? Le dais luz a la trampa, ¿eh? Ah, yo no he puesto nada. Eso yo. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la ventana? Que la rompo. ¿Y cuánto tiempo lleváis? 27. Casi 28. Cuando salgas de día contaremos. ¿Tienes hecho el mechero? Sí, sí, sí. Está todo controlado. Me ahorro en hacerlo yo. Vale, otro en el mar. Está peligroso porque hay una araña. Hostia. Una araña y un... Vale, he activado el portal y tengo Siriana para hacernos la mesa de encantamientos. La cosa es, tenemos libros. Ah, sí. Lo mentón recogió para libros. Yo recogí bastante cuero y bastante caña de azúcar. Aquí hay 32 de caña de azúcar. Vale, voy a hacer... ¿Hago los libros con el cuero y la caña de azúcar? Hazte un libro, mínimo. Vale, voy a hacer uno y... Vamos a ver. Un momento. Podemos ser un poco menos borregos. Ay. Qué mala suerte como son de mal, tío. ¿Qué pasa? ¿No encuentras? Sí, pero lo poco que encuentro no lo pegan. Necesito luña. Te tiro el libro, ¿vale? Está bajando por las escaleras. Bueno, ha bajado un poquito... se ha atrastavillado y se ha caído. A ver, tío. Una piña, bien piña. Maldita sea. ¿Qué jali he hecho con los diamantes? ¿Los he pillado? ¿Los he dejado? ¿Los he vuelto a pillar? ¿Los he vuelto a dejar? Ah, me he dejado abajo el polvo de hueso, tío. Pues ya sabes. ¿Tú me ves a mí, Tornak? ¿Estoy aquí en modo espectador? No. El espectador es invisible. ¿Pero no se ven ni la name tag ni nada? No. Precisamente están hechos... ¡Ja, ja! Mato... En modo espectador precisamente está hecho para que no se te vea. A ver... Me ha quedado un pedazo. ¿Puedo sacar...? ¡Uh! ¡Lapislazoli, tío! ¡Me cago, eh! Nos falta... Nos falta... Nos falta lapislazoli por un tubo. Yo no he conseguido nada. Eh... ¿Pujando aquello? Enderman, no te vayas. El último. El último. Quita, zombi. ¡No! Enderman, no te vayas. Voy a guardar el polvo. No sé... ¿Qué hace... ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a hacer? Tenemos un montazo... Tenemos un montazo de filetes y eso, así que no sé. Pues... Si hay que cocinar, se cocina. No, pues me refiero que la plantación aquí de patatuelas y eso... Pues sí, mejor la hago crecer para tener todo sembrado y que vayan creciendo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.